es una bendición enorme realmente estar aquí en esta maratónica o ir tanto hombre dios tanta mujer de dios y sobre todo ser parte de algo que dios está haciendo en esta temporada mi fe agrada a dios qué imprecioso tema lema realmente qué poderoso mensaje el que se está dando en esta maratónica y en los próximos minutos yo quiero que tú abras tu corazón porque el señor quiere ministrar tu vida le estoy hablando a colombia le estoy hablando allí en todo lo que es antioquia medellín todo el valle por supuesto pereida también bogotá la capital toda la costa toda barranquilla y méxico quiero hablarle a méxico también y las naciones que están ahora mismo conectándose cada familia cada madre cada padre y quiero ministrar de eeuu porque dios me ha enviado aquí en una asignación para una palabra en esta maratónica mi fe agrada a dios te quiero invitar en la palabra segunda de corintios el capítulo 4 y es bien impresionante saber lo que la fe hace en la vida de alguien cuando la ha recibido creo que es muy importante entender algo acerca de la fe y antes de leer segunda de corintios 4 quizás tú has oído esa escritura de romano 10 17 fe viene por el oír y el oír la palabra de dios entonces ahí está la base fe tiene que entrar a tu vida tú oyes la palabra de dios y con la palabra de dios viene esa fe y entra por la puerta del alma llamado el oído entra por el oír tu puerta del alma se abre y fe entra cuando la palabra está siendo predicada y entra a tu vida pero hay otra puerta por la cual esa fe que ha entrado tiene que salir y esa es la boca y fe en la boca y de eso quiero ministrarte fe desatada por tu boca lo que puede producir lo que va a hacer segunda de corintios 4 versículo 13 la palabra del señor dice claramente pero teniendo hoy esto el mismo espíritu de fe hemos oído hombres pastores profetas mujeres de dios todos estamos aquí en esta maratónica con el mismo espíritu de fe teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito eso es lo poderoso de cada maratónica que aquí hay palabra de dios y conforme lo que está escrito teniendo el mismo espíritu de fe dice por lo cual creyéndolo por lo cual hablé hablé y luego dice nosotros también creemos note aquí creemos por lo cual también hablamos de fe que agrada dios es la fe hablada es la fe que sale de tu boca y hoy hoy hay un hombre y una mujer hoy hay un matrimonio hoy hay un joven que me está viendo en este momento y ha recibido fe porque estás oyendo palabras de dios pero dios te está diciendo es tiempo que hables fe por tu boca salga la palabra de fe a quien le vas a hablar le vas a hablar a tus circunstancias a quien le vas a hablar madre le vas a hablar fe a tus hijos a quien le vas a hablar padre le vas a hablar fe a tu familia a quien le vas a hablar joven le vas a hablar fe a tu situación porque fe hablada produce cambio es interesante pero la biblia nos enseña en proverbio 18 21 que vida y muerte está en el poder de la lengua o si cada creyente si cada hombre cada mujer aprendiese a hablar fe oye fe pero habla fe has oído fe habla fe estás viendo nada de respuesta habla fe estás oyendo reportes negativos habla fe tenemos tenemos que hablar fe sabes en mateo cuando dice la palabra que el centurión vino a jesús jesús iba camino a la casa del centurión y en mateo el capítulo 8 el centurión finalmente entiende algo acerca de la fe la fe que agrada a dios en la fe que sale por la boca del que cree la palabra y lo estoy hablando hoy a gente que ha creído la palabra que sabe que dios ha dicho que dios ha hablado y lo cree pablo escribió a los indios creemos por lo cual también hablamos entonces hoy esto viene el centurión y le dice a jesús no soy digno que entres a mi casa pero di la palabra habla la palabra ve fe hablada viaja a distancias fe hablada no necesita un avión para llegar al destino fe hablada se transporta a la casa donde está el enfermo fe hablada llega al matrimonio que está en dilema y en camino al divorcio fe hablada va a la cama del piso número 5 del hospital y allí levanta el hombre la mujer que está en esa cama ve hablada entra a las cortes judiciales y cambia los documentos y el veredicto del juez fe hablada es algo interesante lo que la palabra dice recuerda creo la palabra por lo cual hablo fe conforme lo que está escrito eso es lo que estamos viendo creemos lo que está escrito por lo cual hablamos fe lo que creo lo hablo es teniendo el mismo espíritu sabías por ejemplo que en la palabra encontramos que fe es tan poderosa que dios el mismo jesucristo habló háblale al monte al monte no parece que fe era hablando con otras personas no dice háblale al monte y si le dices al monte muévete y échate en el mar el monte se va a mover que quiso decir jesús fe le habla a las circunstancias fe le habla a los obstáculos y vengo a decirte alguien le va a hablar al monte de su vida hoy cuál es el monte pastor el monte es aquello que está bloqueando el futuro de tus hijos el monte es aquello que está obstaculizando tu destino el monte es aquello que se te ha interpuesto entre un lado y otro lado pero alguien le va a hablar al monte hoy alguien la gente va a otros porque no entienden van a decir le estás hablando a las circunstancias le estás hablando al problema le estás hablando a los documentos que llegaron diciendo de que el pronóstico o que el diagnóstico es negativo pero le vas a hablar a ese monte si le dijeses al monte quítate alguien va a decir hoy quítate hoy vamos a tener un tiempo en esta maratónica de orar y declarar no sólo orar pero voy a declarar una palabra de fe sobre los montes que estás enfrentando allá en colombia sobre las circunstancias que estás enfrentando en méxico veo gente en méxico que está oyendo esta palabra y el señor te ha dado palabra has leído palabras escuchado palabras fe viene por el oír el oír la palabra de dios pero tienes mucha palabra adentro y dios te está diciendo es tiempo de hablar fe por tu boca porque quien dio la boca al hombre dios dio la boca al hombre jeremías dijo claramente o no sé hablar es el problema de muchos hoy no hablan no saben hablar no quieren hablar pero te vengo a decir en esta maratónica es tiempo que abras tu boca y deja que fe salga de tu boca esa madre está mirando su hijo que por toda la vida desde el nacimiento está enfrentando un asma de todo el nacimiento del nacimiento está confrontando una enfermedad madre te vas a levantar y le vas a hablar a tu hijo en fe y vas a ver lo que la fe que tú hablas por la palabra que está escrita va a suceder en tu hijo le vamos a hablar al monte que se va a quitar dios me mostró cosas que están deteniendo tu avance se van a quitar el monte y todo lo que estorba se va a quitar dios dijo hablando de fe jesús también dijo si le hablas al psicomorro y le dice desarraigate o sea el árbol desarraigate se va a arrancar la raíz y dios me mostró raíces que van a ser arrancadas en este momento hay raíces de rencor resentimiento entre la familia raíces de amargura raíces de depresión confusión hay raíces raíces quiere decir tiene tiempo tiene años tiene meses tiene 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 realmente está aferrado ese problema dentro de tu casa entre hermanos entre padres e hijos pero le vas a decir desarraigate alguien va a decir hoy desarraigate alguien va a hablar fe hoy desarraigate yo hoy en este altar voy a desatar la palabra de fe te desarrae se va a desarraigar esa raíz que ha estado atormentando tu familia atormentando tus finanzas todo rencor todo resentimiento toda falta de perdón es interesante que también en la palabra dice háblale a las aguas dios mío dios mío el profeta fue dijo así ha dicho jehová yo sané estas aguas le habló a las aguas y las aguas fueron sanadas fe produce cambio en las circunstancias sean aguas sea el monte sea el árbol más interesante dios le dijo a moisés háblale a la peña a la roca quien quiere hablar con una piedra quien quiere hablar con una peña quien quiere hablarle a una roca que no responde ese es el punto que dios me envió a decirte quizás tus hijos no han respondido a tu consejo quizás tu esposo no responde a tu amor quizás tu esposa no responde varón de dios a tu amor para ella pero dios me dijo le vas a hablar a esa piedra y le vas a ordenar esa piedra que tiene que dar y en el nombre del señor cuando tú hablas fe habrá una reacción los hijos que no respondían van a responder donde no había donde no había reacción va a haber reacción donde no se veía nada vas a comenzar a ver algo fe en tu boca se empieza a desatar hoy dios dice viene cambio por debido a la fe que tú vas a desatar vida y muerte está en el poder de la lengua dios ungió tu lengua y dios nos ha enviado en esta maratónica aquí para declarar yo quiero tu nombre yo quiero el nombre de tu familia yo quiero la circunstancia quizás tú dices estoy enfrentando una situación es todo un monte que no se quiere mover hoy le vamos a ordenar que se quita se tiene que quitar y se va a quitar no